Bueno, para toda la gente que está ahí del otro lado viéndome, ustedes saben que yo aparezco muy pocas veces, pero creo que es una ocasión especial para aparecer un rato y agradecerles a todos y contarles que dentro de dos días va a pasar algo que es súper importante, tanto para mí como para toda la gente que trabaja conmigo y todo lo que está metido dentro del proyecto. Sale el segundo disco, lo estuvimos trabajando desde... Antes que salga Atrevido, yo había empezado a hacer los temas en febrero de 2020, ya teníamos Panamá, después ya teníamos el tema Vino Mal, y nada, fue un proceso hermoso, tuvimos todos los malditos días encerrados en el estudio, con Tatol, con Brian, y con toda la clica metidos casi dos años y pico adentro del estudio haciendo esta obra y llevándola al nivel en el que está hoy en día, que así como se la vamos a mostrar a ustedes. Así que nada, gran parte de mí queda ahora plasmada en todos sus oídos el 12 de mayo, y no quiero pasar por alto, agradecerle a cada uno de... Agradecerle a todos los productores, a todos los músicos, a toda la gente que fue parte de este disco, desde Duki, Nati, Ibiza, Randy, Tatol, Brian, todos los productores, todos los músicos, todas las personas que estuvieron metidos en este proyecto, hermoso, nada, se los agradecemos todo de corazón, estamos dejando gran parte de nosotros este 12 de mayo, así que nada, esto es para mi país, para Argentina, vamos a llevar a Argentina para afuera, vamos a representar al país siempre como tiene que ser, y nos vamos a comer el mundo, muchas gracias a todos, nos vemos el 12 de mayo, sale a las... ¿A qué hora sale el disco, Jota? 19 en plataformas, 19 horas en plataformas, en Argentina, 20 horas, y 20 horas, tenemos una sorpresita para ustedes, va a salir el video Focus Track de Tierra Santa, uno de los temas del disco, así que nos vemos el 12, papi, vamos a romperla toda, muchas gracias.